¡Fuego! 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 Sigo viviendo en el barrio, vengo de la calle Haciendo lo mío, la gente lo sabe, todo sabe que el sol Sigo viviendo en el barrio, en la calle Haciendo lo mío, la gente lo sabe, todo sabe que el sol Sigo viviendo en el barrio, vengo de la calle